Tenemos de manera oficial, a partir de lo que ocurrió este domingo, ¿qué nos puede contar o relatar respecto a lo que ocurrió específicamente este domingo, cerca de las 22 horas? Sí, efectivamente, como usted lo menciona, cerca de esa hora, alrededor de las 22 horas, una persona resultó herida por tres disparos de armas de fuego que impactaron en su humanidad. En realidad, en principio, se pensaban que eran seis tiros, pero en realidad los que impactaron en la víctima son tres en ese horario y este hombre se dirigió en bicicleta y fue abordado por dos sujetos que se conducían en una motocicleta con cascos y los cuales le efectuaron disparos al acompañante del conductor y luego huyeron rápidamente del lugar y dejaron a la víctima ahí, precisamente en las mediaciones, ¿no? Doctor, finalmente son tres entonces los disparos que impactan contra Heredia y ¿cuántos disparos tienen conocimiento de cuántos disparos se efectuaron? Disparos que impactaron en la víctima fueron tres, lo que ocasionaron graves heridas en la humanidad del mismo y ahora está en muy grave estado. Estamos siguiendo la evolución día a día, de acuerdo al informe del Partido Médico acá del Hospital Costa Ventura, donde se encuentra internado. Doctor, ¿se presume con qué arma efectuaron estos disparos? Sí, efectivamente, no fue, digamos, una balacera para medientarse, sino que la idea nuestra es que efectivamente tiraron a matarla, la víctima, unos cinco metros aproximadamente, y se efectuaron dos disparos con un arma calibre 9 milímetros, en principio sería esa, era utilizada por los autores del hecho. Doctor, está circulando un video, no sé si ustedes lo tienen en su poder, donde se puede ver, bueno, justamente la moto circulando con estas dos personas. ¿Han podido ustedes recabar algunas pistas en relación a los posibles autores? Nosotros estamos efectivamente evacuando todas las dudas que existen sobre el tema, hay videos, estamos observando las cámaras, relevando todas las cámaras, esas cámaras ya las tenemos en nuestro poder, entonces hay intervención a la policía judicial para que trate de determinar, y se puede, porque sale muy pixelada algún detalle de la motocicleta en cuestión, para determinar la identidad de estos sujetos, y se están relevando otras cámaras ya en inmediación de morteros. Si puede tomar alguna otra cámara, el paso de estos sujetos es el moto. Doctor, por el momento no hay ninguna persona detenida. No, 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 todavía no, porque no se pudo determinar quiénes serían los autores del disparo. Se tiene, se baraja alguna hipótesis, pero todavía en realidad no tenemos a ningún sujeto, ni personas detenidas ni individualizadas como el autor del disparo. Lamentablemente todo ocurre muy rápido, están encapuchados, no se pueden extinguir los rostros, hay un testigo del hecho que vio algo, pero tampoco pueden individualizar los autores, y bueno, todo ocurrió muy rápido, y bueno, estamos en esa investigación. Dejo participación de la policía judicial para que determine algunas pericias, y se continúe con la investigación y la evolución del herido. ¿Hay alguna hipótesis respecto cuál sería el motivo, por lo que usted decía, que tiraron directamente a matar? La idea era terminar con la vida de Heredia, ¿no? Sí, 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 realmente se trató de ejecutarla a esta persona, quitarle la vida, pero el móvil, objetivamente no tenemos ninguna prueba que conduzca alguna hipótesis para trabajar sobre el tema. Se manejan varias hipótesis precisamente, pero no podemos determinar todavía cuál fue el verdadero móvil. ¿Se habla de la posibilidad de que fuera una deuda por droga lo que determinó este intento de homicidio? Sí, no se descarta ninguna posibilidad ni hipótesis. Todas son estudiadas y manejadas, y bueno, pero hasta el momento no podemos determinar que sea fehacientemente una de las hipótesis que se maneja, el fehaciento realmente por el cual se ocasionaron la herida a este joven. Lo que sí tratamos de determinar cuál fue el móvil, pero no se descarta ninguna hipótesis. Y se continúa la investigación en este sentido. Se está continuando con la declaración testimonial de otros testigos, de que estuvieron antes y después con la víctima, y bueno, en base a eso se podrá armar algún tipo de rompecabezas para determinar cuál fue el verdadero móvil. Fiscal Damián, buen día, ¿cómo le va? Fiscal, en este caso, ¿había un testigo con él y en este momento él estaba en ese lugar o algo de una bicicleta? Dijo usted, ¿llegaba justo? No, no, no. La persona se conducía en una bicicleta y la agresión armada ocurre de dos sujetos en moto. Un testigo posteriormente escucha los disparos, se acerca al lugar del lecho y ve a la persona herida. No es que haya visto, que esté, que haya estado con él. Se puede estar cerca de otras personas que son conocidas de la víctima y bueno, se está testiguando todas estas personas, así que pueden corroborar con respecto a lo que realmente ocurrió. De más está que hay un video que se puede observar cómo fue la agresión armada. Doctor, por la característica, este hecho, ¿podría vincularse con lo que ocurrió en Brinkman con el homicidio de este joven o son hechos completamente diferentes? En principio no hay ninguna hipótesis ni conexión entre las víctimas y el hecho en sí, pero ya reitero, no se descarta ningún móvil ni ninguna circunstancia. Se está investigando en este sentido. Bien, doctor. Es decir que por el momento detenciones no hay, pero digamos la urgencia y la preocupación aquí de la comunidad es por determinar quiénes fueron y los motivos, ¿no? De esta terrible varacera, ¿no? Sí, sí, sí. Y probablemente entiendo la preocupación de la población de la ciudad de Mortero, por este hecho fue un hecho muy grave y bueno, lamentablemente ocurrió en esa población, sumado al de Brinkman, que también me tocó intervenir a mí. Estoy subrogando al fiscal de Mortero y por eso estoy actuando yo, pero bueno, por lo menos en la otra hubo una detención de dos personas y esto se persigue igual sentido, igual fin. Bien, bueno doctor, ¿conoce el estado de salud de Heredia en este momento? El parte que nos pasaron a las días y media es que se encuentra muy grave y que está con un respirador artificial y bueno, está en grave estado, muy grave estado. Así que bueno, estamos siguiendo ahora, ahora la evolución de las heridas de este hombre. Bien, le agradecemos muchísimo este contacto doctor, muy atento. No, por nada, hasta luego, saludos. Hasta luego. Bueno, hasta allí la palabra del fiscal Oscar Gieco que investiga esta causa y sorprendida.